Lo que tienes, una vueltica, dos vuelticas, tres vuelticas, cuatro vuelticas, cinco vuelticas ¿Cómo es? Carita de ángel, sonrisa de cristal Ay, qué linda, 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 que linda lengua, que linda lengua, mira, ve, qué linda lengua Ay, qué bella, qué hermosa ¡Uy! ¡Para la goma! ¡Ay! Mira, ve... ¡Ay! ¡Tú quieres pechada! A ver... ¿Cómo es? Carita de arte Cholicha de piedra ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué dicen la vela? ¿Qué dicen la vela? ¿Qué dice La Emolja? ¿Qué dicen los más bellos de mamá y papá? ¡Mira, ve!